¿Qué es la caída en los mercados? Ayer Europa acabó con números negativos bastante abultados, también Estados Unidos y todo, bueno, esa ola vendedora venía de Asia, de las primeras horas, donde la bolsa china incluso tuvo que ser suspendida de cotización. ¿Cree que estas caídas se pueden mantener durante bastante más tiempo? ¿Que hay riesgos, hay razones en el mercado para seguir vendiendo? La verdad es que por un lado sí voto, como pasa siempre, de esa manera siempre aciertas. Incertidumbres ha habido a final de año, ya lo veníamos diciendo, y la sigue habiendo. Pero del mismo modo que hay serias incertidumbres, de las que vamos a hablar ahora, también hay motivos para la esperanza, es decir, que el telón de fondo es que va a haber un crecimiento económico y que el 2016 es un año prometedor. Lo que sucede es que es un año prometedor con muchísimas sombras, porque hay aspectos macroeconómicos latentes que pueden hacer que todo descarrile. La primera la hemos tenido ya con China, pero la realidad es que, sobre todo en Europa y Japón, las bolsas deberían tener un buen año. Vamos a centrarnos un poquito más en el tema de China. Ayer acabó con una fuerte caída y eso que la paralizaron. Hoy ha terminado con una subida muy ligera, gracias a que el Banco Central de China acaba inyectando 20.000 millones de dólares al mercado. Además, también parece que circula ese rumor de que van a ampliar la prohibición a los grandes inversores de poder vender sus acciones más allá del viernes, que saltaba esa prohibición. ¿Cree que China tiene suficiente madera para echar a esta hoguera y poder paralizar esas ventas, esa salida de capital es masiva o realmente estamos ante un problema de ralentización de enfriamiento complicado? Ayer veíamos el dato del PMI, por ejemplo, manufacturero, desde luego no era alentador. No, bueno, tiene esa razón. Lo que sucede es que madera tiene esa y más. O sea, China tiene, su economía se permite, puede permitirse lujos prácticamente ilimitados porque la verdad es que es un país que tiene una balanza comercial muy positiva. Es una máquina de ganar dinero. Entonces es un país que puede hacer esto y más. El año pasado ya tuvieron algún revolcón importante en la bolsa. Y ese es el motivo por el cual el regulador chino, desde el día 1 de enero, cambió la ley, por la cual a partir de un 7% de caída en cualquiera de sus índices, pues puede hacer la suspensión. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que en un momento puntual llegaba a caer un 5%, la suspendieron 15 minutos, la reabrieron y pues según la reabrieron cayó ese 7%. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues nada normal, nada normal. China es un mercado extraordinariamente volátil, su bolsa, sobre todo la bolsa de Shanghái, y esas cosas les habían pasado en el pasado. No quieren que les vuelva a pasar, entonces están empezando a implementar estrategias que se aplican en Europa. Lo que pasa es que la primera sesión que había que aplicarlos se ha aplicado, lo cual demuestra que por buen camino van. Esa inyección de 20.000 millones es para calmar a los mercados, nada más que por decirte, oye, aquí no pasa nada. Es decir, China, revolcones de estos va a tener unos cuantos, porque su modelo productivo está cambiando desde un modelo puramente manufacturero y productor, hacia un modelo de servicios. Y por tanto, muchas empresas van a descarrilar en bolsa de una manera importante, y estas cosas van a pasar. Lo que ocurre es que efectivamente China, que es un país intervenido, tiene muchos artilugios para, sobre la marcha, ir tomando esta serie de medidas. En cuanto a lo que tú muy bien indicabas, de la prohibición para que los fondos europeos no puedan vender sus acciones, de hecho, está muy mal visto que los fondos europeos puedan negociar las acciones del mercado de Shanghai, de hecho, les están derivando al mercado de Hong Kong. Solamente unos pocos pueden entrar en ese mercado, un mercado extraordinariamente volátil y dedicado única y exclusivamente para los chinos. Lo que yo decía, es el mercado casino para chinos, el mercado de Hong Kong es el mercado, digamos, regulado y que funciona como debe ser. Pero no te quepa duda que si vuelve a haber problemas como los del otro día, la autoridad china volverá a actuar y meter el dinero que haga falta. Otro de los factores de riesgo que están afectando a estos días y también al final del 2015 es el petróleo. Además, ahora tenemos el enfrentamiento entre dos de los mayores productores de crudo del mundo, Arabia Saudí e Irán, por esa muerte del líder chií. Tenemos al petróleo, tanto al crude oil como al Brent, acercándose en torno a los 37 euros. Ese spread que veníamos viendo desde hace años se está reduciendo hasta prácticamente terminar con él. ¿Cree que vamos a verlos más abajo de estos niveles y también cerrando el spread completamente? A ver, que se cierre o no se cierre el spread, a mí tampoco es una cosa que me preocupe especialmente porque son tipos de petróleo distintos. El Brent del Mar del Norte es más líquido que el West Texas. Entonces, bueno, pues ese spread sirve un poco para especular, pero vamos, el Brent es el que nos marca un poco la pauta y es el que nos tenemos que fijar. Pero bueno, es un poco por escribir literatura, pero bueno, el spread sube y baja, no tiene mayor trascendencia dentro de una horquilla más o menos razonable. En cuanto a lo que tú muy bien indicas, si ya el petróleo tiene problemas, las empresas petrolíferas, porque obviamente se comen los márgenes un petróleo tan barato, empieza a ser poco rentable explotar determinados yacimientos, que Arabia Saudí, que es el mayor productor del mundo, cuando Irán, que parecía que volvía a la andanada y volver a exportar petróleo, podía ayudar a un incremento del precio del petróleo, bueno, pues esta tensión, pues lo único que va a hacer es, muy probablemente, se va a generar más tensión y que el petróleo caiga todavía más de lo que está cayendo. Lo cual es un mal dato porque, a ver, es un gran dato para Europa, es decir, siempre que eso en nosotros. Para los consumidores. Y efectivamente, no solamente para los consumidores, sino para las economías como la española, que es una importadora neta importante de petróleo. Pero sí, digamos que genera deflacción, es decir, no ayuda a que haya una inflacción y están ahora mismo muy presionados todos los mercados a llegar a ese objetivo de una inflación del 2%. Probablemente la inflación europea, que está en el 0,2%, se espera un 0,4%, esto no ayude a que se consiga ese objetivo primero de ir elevando la inflación y, por tanto, bueno, pues estaremos por lo menos en el primer semestre como estamos. Y vamos a pasar a otro tercer dato de incertidumbre en España, la incertidumbre política. Después de que la CUP en Cataluña se negara a investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat, tenemos que sumarle también ese gobierno en funciones que tenemos también en España. El día 13 el Parlamento decidirá si inviste al presidente o no a razón de los pactos o las negociaciones que se puedan llevar a cabo. ¿Cree que, al igual que en Cataluña, que parece abocada a repetir elecciones, en España también tendremos que repetir comicios? A menor duda. En Cataluña se van a convocar elecciones porque Artur Mas está agarrando al puesto como sea y no va a ceder en sus pretensiones de ser el presidente de la comunidad autónoma. Y la CUP no está dispuesta a que Artur Mas sea el presidente de la comunidad autónoma bajo ningún... Entonces, bueno, pues, o da su brazo a torcer en el último instante o están abocados a unas nuevas elecciones muy inciertas en cuanto a sus resultados. En cuanto a España, yo creo que el horizonte es de una absoluta ingobernabilidad porque el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, no alcanza ni de lejos la mayoría absoluta. Y por el otro lado, el Yirigay que se montaría de coaliciones para poder generar un gobierno en el cual el Partido Socialista lo lidere, es prácticamente ingobernable porque no nos olvidamos que, aunque tuvieran, digamos, el apoyo de Podemos, lo que está detrás de Podemos no es un único partido. Es un montón de asociaciones de muy diversos sesgos y que harían que prácticamente estaríamos abocados seguramente a unas elecciones muy, muy anticipadas en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que España está abocada a unas nuevas elecciones y eso es una incertidumbre más para comienzos de este año. Pero se veía venir, lo que sucede es que siempre se pensó que quizás el peso tanto de Ciudadanos como de Podemos, esa bisagra, fuera suficiente para montar un manidaje de dos y poder adquirir la mayoría absoluta como no ha sido así. No ha sido así, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarnos a la micro, a las compañías, porque sí continuamos viendo movimientos empresariales. Por ejemplo, hoy tenemos varias noticias acerca de Horace, de la operadora Gala. Por un lado, parece que está cercana a comprar Buiges o Buiges y además también va a crear su propio banco móvil con Grupama y se hará con parte de la aseguradora. Eso ya dentro de un periodo de tiempo más grande. ¿Cómo ve ahora? ¿Qué le parece este gigante en el que se está convirtiendo dentro de las telecomunicaciones? Y aparte que también se vaya hacia el mundo bancario incluso. Sí, bueno, eso es el mundo bancario. Y es decir, el mundo bancario no es la primera noticia que tenemos, no de Horace, sino de otras compañías como en su momento. Bueno, empresas como Amazon o Google en su momento también se especuló con la posibilidad de que montaran sus propios bancos virtuales, etcétera, y hacia allá iremos. Incluso Facebook también. Facebook, General Electric, en su día. Es decir, que hay compañías que por lo menos se lo plantean. Comprar una ficha bancaria y poder operar con un ahorro de costes. A ver, Orange, lo que está ahora mismo es ganando músculo. A la vista de que Telefónica y Deutsche Telekom no están para grandes aventuras. Orange, la compra de Bullets a mí me parece interesante porque lo que hace es concentrar más el mercado. Para ello es una gran compra. Quizás no sea tan bueno para, digamos, para el pequeño particular, porque contra menos oferta de operadores hay, pues obviamente hay menos competencia y por tanto el regulador va a tener que estar muy pendiente del tema de los precios y que pactar precios, etcétera. Pero para Orange es una gran compra. Luego, en el tema de con Grupama montar un banco, pues montar un banco, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Bueno, habrá que ver un poquito en qué condiciones que hacen o que pretenden hacer o a qué tipo de público va dirigido o si va a ser un mercado global o va a extenderse por todo el mundo. Lo que sí está claro es que Orange lo que va a tener es millones de posibles clientes cautivos. Le va a dar mucha salida a todo el conocimiento que tiene de esos clientes, una base de datos gigantesca y probablemente, bueno, pues también ellos habrán visto ahí un nicho de mercado para poder operar y obtener una rentabilidad. Pero ahora mismo el negocio bancario ya no es un negocio tan bueno. Con los tipos de interés tan bajo, el margen operativo es muy pequeño. Meterse en estas lides hay que hacerlo, digamos que con mucho cuidado. Vamos a acabar con alguna idea de inversión, porque a lo mejor parece un poco complicado empezando el año así, pero algún valor que vea más o menos estable para estar en estos momentos. A mí me gusta muchísimo, lo vengo repitiendo muchos meses y va a parecer ya repetitivo, pero a mí me gusta mucho Inditex. Inditex es una empresa que me parece tremendamente sólida, en un momento de incertidumbre aún más, pero una empresa tan global que ha entrado en muchísimos mercados. Y no nos engañemos, parece que tiene una cuota de mercado importantísima, pero no es cierto. Es decir, el mercado textil es tan amplio que gigantes no tienen por qué tener una cuota de mercado muy elevada, como pasa por ejemplo en el sector farmacéutico. Y es una empresa que es sin deuda, extraordinariamente gestionada, que no para de crecer, y que además es que tampoco se le ve, digamos, no pierde fuelle. Yo creo que es una empresa muy a tener en cuenta, y más en esos tiempos que corren. Otra empresa que también me gustaría mucho, me gusta mucho, es Grifols, que también la vengo reiterando desde muchos meses atrás, porque es una empresa muy seria, en un nicho de mercado, en la cual está posicionado con una ventaja estratégica importante. Son compañías que en momentos como este, en el cual las bolsas te pueden dar bastantes sustos, son dos valores que a mí me gustan bastante. Además, Grifols ayer rehizo el split, o sea, una a dos acciones, así que vale la mitad que lo que veíamos a finales de 2015. Efectivamente, Inditex no lave cara, lo digo porque por PED, y además incluso los precios objetivos que apunta al consenso de mercado, la sitúan en precios inferiores a los que cotizan ahora. El año pasado, yendo a Estados Unidos, que ahí soy un poco más especialista, todas las empresas tecnológicas tienen PEDs muy elegados, y han tenido un comportamiento extraordinario. ¿Por qué? Bueno, pues es una cuestión de expectativas. La gente paga lo que está dispuesto a pagar por ellas. Si fuera de esa manera, ahora mismo los bancos, Bancos Santander, BBVA, tienen PEDs mucho más bajos, pero la expectativa sobre estos bancos es que no van a tener un buen año. Y aquí lo que ocurre es que los beneficios de la compañía, los beneficios de Inditex, vayan creciendo de tal manera que hagan que esos PEDs bajen. En estos momentos, cara o cara, se trata de seguridad y de entrar en empresas que vayan a ganar dinero. Convicción. Bueno, nos quedamos con estas ideas. Rafael Ojeda, Chief Investment Officer de FICTRADE, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica